Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagged, tenemos la pampara de la pampara de la pampara con la pampara prendida Así que que lo que... y no soy alcángel Es que yo tengo la pampara, 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 pampara Bienvenidos a un video más mío chicos, como están, hoy le traigo un video bien bueno Pero antes quería decirle que ya tengo el video, lo estoy editando El video de todo lo que hay nuevo en Albion Online 2.0 Queen, ok Así que muy pendiente a ese video que lo voy a subir en un ratito Por ahora estoy preparando este de la Will, que ya estaba ready y lo quise subir Así que bienvenidos una vez más, no olvides suscribirte al canal Recuérdate que ahora tengo Twitch, ahora tengo el Twitch Así que por favor los invito a ir a la descripción del video Y en la descripción del video, ahí está mi Twitch También está en el panel arriba del canal Así que pueden seguirme en Twitch, voy a comenzar a subir videos a Twitch Espero que sea de su interés y que también me apoyen por ahí Gracias a todo como siempre por el apoyo En la descripción también tengo el Facebook y tengo el Discord del gremio Para lo que se quieran unir Se requiere 3 millones de fama mínimo Ya expliqué en el video anteriores Que el problema es que muchos nuevos los armamos Los llevamos a hacer fama y no volvieron a jugar Muchos se salieron del gremio Entonces no vale la pena ayudar a personas que no se vayan a quedar en el juego Pero mínimo 3 millones de fama nos indica que le ha gustado el juego Y son jugadores más o menos activos o activos Cambiando el tema vamos con lo que es importante que hoy le traigo Y es esto que está aquí Chicos, déjame moverlo de la otra pantalla Esto que ven aquí es la Will del tanque La Will PVE para fama de tanque el pro Este es la máxima Ok Así que bien, bien, bien atentos a esto Lo primero como siempre Cortesía de la tribu para todos ustedes El gremio de la tribu La masa incubo Masa incubo tier 8 O sea, masa incubo es la mejor masa Perdón Como siempre les dije He innovado un poquito el sistema Y aquí están las habilidades que tienes que llevar con la masa Que son esta de aquí arriba Ok Así es como va la configuración de la masa Los ataques y las habilidades y skin Otro es Lo que sigue es lo siguiente Que es el asesorio Porque la masa es de uno De una mano Entonces invocanieblas El invocanieblas es muy, muy, muy necesitado Es muy recomendado Eso es lo que tienes que usar El invocanieblas en la mano derecha Que es como lo ven aquí en la imagen En el pecho tenemos armadura de guardián Ok Armadura de guardián Y estas son las habilidades que tienes que usar Perdón Estoy medio, medio fónico Estaba gritando ahí Estaba haciendo twitch esta mañana Lo siguiente es la capucha Que es el casco La capucha de asesino Y estas son las dos habilidades El reloj Y esto de aquí Son lo que tienes que usar Tenemos también Las botas reales Botas reales Y aquí las habilidades que debes usar Estas son las habilidades chicos Así que ahora Se le hace más fácil con estas will Poción Venenosa Que es el veneno Como siempre Y bocadillo de ternera Bocadillo de ternera Es la comida que debes comer Que debes usar Así que Esta es la nueva will Y la mejor will Esta es la nueva will Usada para los tanques Se la recomiendo muchísimo Pruébenla Y no se van a quejar Dejen su comentario Si la will le funciona bastante bien Si se sienten bien cómodos Y no olviden suscribirse Dale like Compartir Así que tenemos La pampara De la pampara Se despide Chao chao Chau 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 Gracias.